Salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina Salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina No soy el mismo de antes, el sistema fue que me obligó a convertirme en un ganter A convertirme en un ganter, salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina No soy el mismo de antes, el sistema fue que me obligó a convertirme en un ganter A convertirme en un ganter Yo me cuido más del amigo que de mis enemigos, porque la traición siempre viene del que está contigo Activo pa'l joseo en diligencia positivo, yo no ronco 24-7 siempre estoy activo Yo sé que tengo amigos que son real real, pero también hay de goma que no llegan al final Por eso es que yo solo pienso en jose y facturar y lo mío nada más lo sabe Dios porque sé que no va a doblar Anoche hablé con él y me dijo que no le baje, que siga pa'lante, que yo voy a coronar También me dijo que no me duerma con los dos ojos porque hay pilas de gente que pronto se van a llenar Se van en caretá cuando me vean pasar, yo ruling con los de toy, con el bloque de los bypass Me pongo chilling cuando veo a mis panas felices y me siento heavy cuando en un party voy a cantar Salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina No soy el mismo de antes, el sistema fue el que me obligó a convertirme en un ganter A convertirme en un ganter, no soy el mismo de antes Ahora estoy en jose a mi cuarto y a Dios me le arrodillo todos los días que me levanto Dividí con ustedes porque le vi la careta y le frené con la mía puesta pa' que no te vayan blanco Ustedes dicen que son y si son lo que son es falso, no me hablen de humildad que yo también antes descalzo Alza la mano si también tuviste un pana que lo tenía como hermano y al final te salió falso No confío en gente, no cuento con gente, no ando en gente, fue que le frené con un sistema diferente Le doy la gracia a Dios por hacerme inteligente y también por darme un flow que me hace ver diferente Salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina No soy el mismo de antes, el sistema fue el que me obligó a convertirme en un ganter A convertirme en un ganter, a convertirme en un ganter Salgo pa' la calle con un flow de ganter, tengo que pararme en la esquina Me dicen tú no eres el chamaquito de antes, cambiate hasta la forma en la que camina No soy el mismo de antes, el sistema fue el que me obligó a convertirme en un ganter A convertirme en un ganter, ese que es la bomba atómica Nata Record produciendo, Iron Elite, Wellington, Miguel que es lo que es Cristian Graff, Randy, mujer que habla mucho, yo vine a hacer lo que ustedes no están haciendo eh Es su brillo, que lo que es, que esa vaina feel, ya ganato, déjalo ahí El bloque de los va y pa' El bloque de los va y pa' El bloque de los va y pa'